Inicia el proceso estadístico más importante en nuestro país, el levantamiento de datos que servirán para conformar el Censo de Población y Vivienda 2020. Y vamos a platicar de esto, es muy importante, hay muchas dudas que se generan, muchas muy válidas, otras motivadas por la irresponsabilidad de las redes sociales, pero hay que entrarle a todo. Le doy la bienvenida a Maida Erendira Magaña, ella es coordinadora del INEGI en el estado de Michoacán. Gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicarle a todo tu auditorio sobre este gran evento censal. Hace un momento estábamos hablando de lo que representa realmente este reto del levantamiento de datos, del visitar casa por casa, que es la parte que nosotros vemos. Pero atrás de esto también hay un esfuerzo de planeación muy grande. Sí, te platico, este censo se empieza a planear desde hace tres años, pero a partir del año pasado ya se empieza a elaborar la planeación. Son seis planeaciones que se llevan a cabo para lograr tener la definitiva para este evento censal. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se elige a las personas? Porque este dato es muy importante, porque se ha generado, como tú sabes, mucho ruido a través de redes sociales respecto a los ciudadanos, a las personas como nosotros, a nuestros vecinos que están trabajando en esto y que ya inician como con ciertos problemas. Sí, el Instituto para el Censo de Población y Vivienda tiene un sistema, se llama OPERA, el cual se da la convocatoria en ese mismo sitio para que participe, por ejemplo, del entrevistador se estaba solicitando que tenga preparatoria terminada, que los hombres tengan su cartilla liberada de tiempo completo, 100 por ciento, y que tengan muchas ganas de trabajar en el instituto. Pasó varias etapas, un examen escrito, después un examen presencial y ya la entrevista finalmente con el jefe que iba a ser cargo de ese personal. ¿Cuántas personas están trabajando, Mayra? Hay dos partes en este proceso, que es uno, quien se dedica al levantamiento de datos y dos, quienes procesan esos datos. ¿Cuántas personas en Michoacán? Sí, aproximadamente ocho mil cien personas están contratadas en este momento para llevar a cabo, ya iniciamos el Censo de Población y Vivienda. ¿Cuántos tienen el trabajo de campo? Seis mil. Seis mil. ¿Las otras dos mil personas analistas procesando datos? Sí, son desde el administrativo, desde capturistas, desde soporte informático y desde jefes de área, o sea, es todo un equipo de trabajo para fortalecer a la estructura de campo. ¿Qué se pregunta? Porque también hay muchas dudas de eso, si les digo, si no les digo, si revelo, si no revelo, ¿qué se pregunta? Pues déjame comentarte que se van a levantar cinco cuestionarios. Se va a levantar un cuestionario básico, que es a toda la población, el cual consta de 33 preguntas y se lleva aproximadamente 12 minutos. ¿Son difíciles las preguntas? No, 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 son muy fáciles. ¿Qué se pregunta, por ejemplo, digo, para que la gente pueda entender? Se pregunta edad y sexo, educación, religión, estado civil, ocupación, emigración, lengua indígena. O sea, son cosas generales. Sí, son características socioeconómicas de las personas. Ok, eso estuvo muy claro. Sí, y también de las viviendas, se pregunta las características más importantes de las viviendas, que conlleva desde servicios, desde qué está, con qué material se ha construido la vivienda, qué material utiliza para cocinar y también sobre aparatos electrodomésticos. Ok, ok. Esas son las preguntas que lleva a cabo el cuestionario básico. ¿Y esto se lo pasa en Hacienda? No, para nada. Dentro del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica, en el apartado 1, en el artículo 38 y 37, nos habla de la confidencialidad de la información. No podemos dar datos unitarios. Son datos generales, tanto de población como de la vivienda. Si tú checas alguna difusión del censo, no difusión, resultados de algunos eventos censales, todo, no vas a encontrar una localidad con una vivienda. Todo se va al resto de localidades. Así se garantiza de que son datos estadísticos actualizados. ¿Nadie le mete mano a la información que ustedes obtienen? No, el entrevistador al concluir el cuestionario se encripta en su dispositivo móvil y se va al servidor y ya él no lo vuelve a abrir, no lo puede abrir. Ok. Este dato es importante. Sí, algo también que quiero destacar del entrevistador es que no puede solicitarle al informante ninguna credencial del INE y ningún papel que sea un comprobante de domicilio. O sea, no le puede solicitar ningún documento. Nada, ningún documento personal del informante y su vivienda no le puede pedir ningún documento. Estamos listos porque tenemos a Cristian, ya que estamos hablando de los entrevistadores, es muy importante que también usted pueda checar esta indumentaria que usan, siempre la deben de traer. Sí, todos, no nada más el censo de población. Ahí está Cristian. Hola Cristian. También todas las encuestas especiales que los 365 días traemos gente en campo, pero todos traen el uniforme. Ok, es el sombrero, obviamente ese para el sol, traen su chaleco que dice INEGI, se ve, están también muy grandes su identificación. Sí, la identificación, la mochila en la parte de atrás, te da la vuelta a Cristian. A ver si se puede, te lo muevole Cristian, ahí estás. Te subes tantito la mochila. ¿Sabes qué? Mejor te la podrías, ahí está, ahí está. Es el número 800-111-4634 o la página www.inegi.org.mx. Si ustedes llaman a ese teléfono y le piden al entrevistador la credencial en la cual trae un holograma si te dan la vuelta a Cristian, ahí trae un holograma, que ustedes lo ven, lo vuelve infalsificable la credencial, pero en la parte de atrás, Cristian, en la parte de atrás, trae un número de folio que es el número de empleados. ¿Cuál es el primero? Ese. Ahí está el señor Hernández. Si ustedes hablan al 800-111-4634, el concenter le va a dar el nombre de nuestro entrevistador, en dónde está radicado y qué proyecto está contratado. Entonces, es una forma de poder dar la identidad de nuestro entrevistador. Se puede checar, entonces. Claro, vía telefónica o vía internet y hasta la foto de nuestro entrevistador. Ok, mire, y es importante también checar estos colores, checar la forma, la indumentaria que se tiene y el tamaño de la credencial para que no exista ningún tipo de problema o confusión. Ahí dice claramente 2020 censo. O sea, que él se está dedicando a levantar información. Sí, y aparte de no pedirle ninguna información particular de nuestro informante, no está permitido al entrevistador que pase al hogar, sino que tiene que estar afuera contestando el cuestionario con el informante. Y otra cosa, no le solicita solo el nombre de pila, ni siquiera el apellido. Ok, gracias, Cristian. Hay que agradecerle a Cristian porque nos hizo favor también de tener muy claro cómo debe usted identificar a los entrevistadores. Una pregunta, Mayra, porque también hay gente muy atenta en este país. Así como hay gente que es muy mula, que también hay que decirlo, hay gente muy atenta que le puede decir al entrevistador, oiga, si gusta pasar y ofrecerle un vasito de agua o algo así. Se le está diciendo al entrevistador en el curso que aparte de que no puede entrar, tampoco se reciba ningún alimento. Ah, ok. Ellos deben de declinar y decir, no, muchas gracias, yo aquí ando chambeando. Así es. Por seguridad, vuelvo a repetir, del informante y del entrevistador. Y debe de hacerlo de una forma correcta y caballeros. ¿Se puede uno de repente, porque también se da, no, que los agarre uno cansados o medio acalorados y medio de malas, que haya algún tipo de situación anómala o que no lo considere la persona? Sí, pueden hablar al 800-111-4634 o aquí en las oficinas de la Coordinación Estatal en Morelia, que es el 322-8700. 322-8700 y puede decir uno, oye... Así es, un entrevistador con tal nombre o en la colonia, porque nosotros los tenemos identificados donde están trabajando, inmediatamente tomamos cartas en el asunto. Ahora, hablemos un poco también del trabajo que les va a tocar a ustedes, Mayra. ¿Cómo se están coordinando con las autoridades federales, estatales y municipales para la situación de seguridad de los muchachos, de las muchachas, de los señores que están trabajando, entrevistando? Bueno, cuando se inició todas estas actividades del censo, se estableció con el gobernador hacer un comité estatal de seguimiento al censo de población y vivienda, donde participó todo su gabinete para precisamente colaborar con nosotros para llevar a cabo este evento. Estamos hablando de seguridad pública para la seguridad de los muchachos, estamos hablando de la SEP para las aulas de capacitación. Entonces, fue todo un apoyo de nuestro gobernador para podernos apoyar a este evento, que igualmente se replicó con todos los hacha de ayuntamiento, los 113, para llevar a cabo. Y aparte, hasta bolsa de trabajo. Porque para nosotros es importante contratar a la gente del lugar. Ah, ok. Los de Apaxingán, de Apaxingán, los de Tacámbaro, de Tacámbaro, precisamente para darle confianza a nuestros informantes de proporcionarnos la información. No llevar gente de fuera, que sería un riesgo, y además, también logísticamente sería más complicado para ustedes. Sí, así es. Para nosotros es muy importante ver todas las circunstancias que podemos hacer llegar a que el informante nos dé la información. Cuando entramos a una localidad rural, el supervisor debe presentarse con la autoridad para decirle que van a entrar entrevistadores de tal a tal fecha a hacer el censo en su localidad. Y que lo sepan perfectamente. Así es. Tanto para su seguridad de los entrevistadores, pero también para notificar a toda la población que se está llevando a cabo un evento. Oye, Mayda, pues muchas gracias por haber venido. Creo que este esfuerzo que también está realizando usted de estar informando, de estar llevando la información, de concientizar a la población de lo que debemos de hacer, es mucho, muy importante y va a ayudar mucho. Enhorabuena por esto. Yo agradezco, a nosotros nos da la oportunidad, agradecemos a todos los medios de comunicación, porque es una plataforma muy grande para llegar al rincón del hogar de las familias, de que tenga la plena confianza de que el entrevistador que va a levantar el censo es del Inegi. Y sus datos serán totalmente confidenciales. Entonces, para nosotros es, pues, dar las gracias a todos de que se cumpla con este objetivo. Gracias, Mayda, te agradezco mucho. Y gracias a usted que nos estuvo acompañando este miércoles. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.